En audiencia de juicio oral que se realizó en el penal Expixi, el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, sostuvo un careo con el exfuncionario Carlos Mendoza Oliden, tratando de desmentir lo que este declaró en su contra por una supuesta coima recibida para autorizar la construcción de un edificio en la urbanización Santa Victoria. Por momentos la ex autoridad Edil perdía los papeles y lanzó duros calificativos contra el mencionado ex gerente de infraestructura. Su abogado trataba de calmarlo, pero el ex burgomaestre Chiclayano estaba dispuesto a defender su verdad en esta audiencia. ¿Durante el careo que fue requerido por la defensa de Roberto Torres, el magistrado del noveno juzgado unipersonal, Severino Vargas, se vio obligado a intervenir en varias oportunidades ante el comportamiento de los procesados?